Yo tengo un presentimiento, es algo lo que yo siento, que todo se acabará, que todo se acabará. Que nada en la vida dura, todo tiene su final, ay, 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 me acuerdo de tal islao, que un día tenía cien pesos, y al otro día estaba pelado. Digo así, porque la vida sí que es un tormento, digo así, porque es que hay que vivir el momento. ¡Momento feliz! Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo el presentimiento, que ya todo se acabó. Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba Que ya todo se acaba